Acá estoy dando una mano, Pame, aquí en esta sembrería, porque está Saúl que no da más. Saúl, yo sé que estás a full, Saúl a full. Te veo que no parás, o sea, la gente haciendo fila afuera de tu comercio, te invito a que te pongas la cuca si te escuchas en el piso. Queríamos hablar del tema de los precios. Recién me hacías algo de la actualización, que estás un poco... Esto es de ahora, hace un rato, entonces me mandaron la nueva lista de precios y bueno, la última vez no puedo cambiar los precios. Saúl, ¿cómo hace para remarcar los precios? Contame cómo es. A ojo. Y esto es sencillo, si hay tiempo lo hacemos en el momento, pero en este caso no tuvimos tiempo y estamos trabajando sin los precios. Es como a ojo, digamos. A ciega, claro. Tengo la lista de precios, tengo la lista de precios... ¿Cómo? Tenés la lista de precios de cuando, de hoy, pero de mañana te puede llegar otra. De hoy, sí, sí. ¿Y cuánto te subió hoy? No, eso... ¿Cuánto vino esa lista nueva? Esa lista nueva, ¿cuánto es? Es un 30% aproximadamente. ¿30? Pero ahora, Saúl, estás vendiendo a precio viejo, entonces. No, no, no. No, ya no, Julio. Porque ya tengo cambiado el precio en el sistema de la balanza, ya tengo cambiado. Y solamente los precios no puedo poner, por el tema de que los chicos están recibiendo mercadería y yo atendiendo solo los cartelitos. Se nos hace abasto, digamos. Y hasta ahora no, pero en un ratito vamos a arreglar esto. Saúl, ¿y cada cuánto recibís esa lista de precios? ¿O cada cuánto vos compras para abastecer tu negocio y poder vender? No, pero en este caso acá, después de más o menos casi dos meses estamos cambiando de nuevo los precios. Dos meses. Claro. Y ahora un promedio... No es de todos los días ni de todas las semanas. No, yo pensé que tenía que ver con esta locura de los precios, que tiene una repercusión pospaso, que no vamos a desconocer. Obvio, ahora tiene un 30, Pame. ¿Y en todos los productos o algún producto se salva, Saúl, o algunos menos? No, no, ninguna, ninguna, ninguna se salva. ¿Todo? Todo aumenta. Ahora, le viene un 30% de aumento. ¿Él remarca el 30% o remarca menos? Y eso, a mí, por ejemplo, yo trabajo para una empresa, y entonces los precios ya me mandan de la empresa, no remarco yo. Claro. Y, Saúl, ¿cómo es el comportamiento del cliente? ¿Compra menos? ¿Hay menos gente en el local? ¿O siguen comprándote cuando tenés un aumento tan considerado? Acá, en ese sentido, siempre tenemos gente, así es que no nos podemos quejar porque tenemos muy buenos precios. Claro. Dentro de todo. Un buen precio y ayuda. Claro, yo quiero aprovechar y no, a ver, no interrumpir a Saúl que está ahí cortando sus ventas por nosotros. Aprovechemos a buscar a la gente que va a comprar, Juli, y le preguntamos cómo buscan precios. Dale. ¿Por qué lo eligen a Saúl? A ver, acá voy a hablar. Permiso. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Cómo es su nombre? Oscar. Oscar. ¿Venís a comprar siempre acá? Sí, acá. Porque por el precio buscan... Por el precio, sí, venden barato. Es el mejor precio. Sí, sí. ¿A dónde son ustedes, Marca? De Lanús, del otro lado. ¿Hacen toda una recorrida? ¿Ya tienen los lugares donde tienen que ir? Sí, porque es el mejor para venir a comprar acá y a la verdulería y todo eso. Buena atención, buena calidad, buenos precios. Qué importante, ¿no? No querían dar, ya lo perdimos. ¿Quién quedaba en el 21? No, no te deben hacer. ¿Tarjetean la comida? Claro, eso, por eso venimos. ¿Con qué compra Juli? ¿Usan tarjeta? En efectivo, en efectivo. Y los jubilados todos compramos en efectivo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Karina. ¿Karina, venís siempre acá a comprar? Hacía mucho que no venía, pero es un comercio que toda la vida viene. ¿Y qué haces? ¿Una compra al mes? ¿Una compra semanal? Generalmente era una compra al mes, pero es un comercio que, vale la pena decir, siempre fue muy respetuoso ante los aumentos. O sea, a lo largo de 20, 30 años que están, por lo menos. ¿Y cómo estás comprando la comida en general? ¿Con tarjeta en efectivo? Por ahora en efectivo. Tarjetas, tarda a té de anularlas porque... No. Es mata con los intereses. Sí, la recargo. Es tremendo. Juli, ¿me preguntás un par de precios ahí? Sí. Sí, claro. Saúl, ¿me decís algunos precios? Por ejemplo... La docena de huevos. A ver, ¿qué quieren saber, chicos? ¿Qué les gustaría comprar? El queso fresco. Es carísimo y que siempre revisa. Esperate, que no sé. ¿Vendés huevos, Saúl? No, huevos no tienen, chicos. ¿Queso fresco? Perdón. Ya que tenías artículo. ¿Queso fresco? Bueno, sí, es lo que más aguantó, hijo. Qué ganas de romper. 1.990, el queso fresco. Ok, mirá, miren, ahí está con la lista. Pregúntenle lo que quieren. ¿Cuánto están los 100 de queso de máquina? Para hacer el sándwich, de queso de máquina y jamón cocido. Sanguchito. 3.10. ¿3.10 qué? 310 pesos. 310 pesos los 100 gramitos. ¿Y el jamón crudo? 3.100 el kilo. Sí. 3.100 el kilo, por Dios. ¿Dónde vivís, Gravia? ¿El jamón crudo? ¿Dónde vivís? Tienes razón. ¿El jamón crudo es cariño? ¿Pero el 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 jamón crudo es cariño? 4.70. 4.70 los 100 gramos. Los 100 gramos. Mirá qué lindo. Bueno, me quiero hacer, como dice Gravia, un sándwich de salame y queso. Qué rico. Y hagamos dos, para no comprarle a uno, hacemos dos sándwiches de salame y queso. O una flauta y la dividimos al medio. Todavía nos da para uno cada uno, Pame. Qué rico el sándwich de salame y queso. Con manteca. Preferido de mirta. Con manteca. Ahí tenés el salame, mirá. Exactamente. ¿Cuánto sale a ser un sándwich de salame y queso? Te digo, acá cerca está 1.300 pesos. El sándwich de salame y queso. El sándwich de salame y queso. El sándwich de salame y queso. Ya te lo hacen todos. Y bueno, yo hace una semana. Claro, hay que usar. La semana pasada. Y si le agregás un agua o una bebida, ya estás arriba de las dos lucas. Y ojo lo que dicen muchos clientes. ¿Por qué el efectivo? ¿Por qué una tarjeta de crédito, si hoy no pagás al 100% y pagás un mínimo? Sí. Al año podés tener un interés de 180%. Ojo con pagar los mínimos, porque hay muchos problemas en los bancos con bolas de nieve. Entonces tenés que tener plata a la hora de que se debita. Si no podés pagarla toda junta cuando llega el vencimiento, pagá el mínimo, porque a veces, viste, incluso hay empresas o lugares donde se demora. Para que no te la cierre. O te fraccionan el sueldo. Pero antes de que cierre de nuevo la tarjeta, tratá de cancelar el total. Exacto. Porque los intereses son enormes. Fulminantes. Y eso que son tarjetas emitidas por los bancos, reguladas por el Banco Central. Ni te digo las tarjetas que te dan en los comercios de la construcción, en los comercios de tiendas de electrodomésticos que son propias y que no están reguladas de la misma manera. Ahora, ¿cómo oculta el tema de Lita de Lázari? Camine, camine, camine. Y eso que hoy hay tecnología. Juli, estamos con vos. No, le quería preguntar, es interesante, Saúl, ¿la gente viene y compra en efectivo o con tarjeta? Es variado. Es decir, mitad es efectivo y mitad es con tarjeta o Mercado Pago. A su lado. Mirá que linda lo engañe. Tengo la lista de casilencia, Mercado Pago, ¿cómo me la prestas un tomo? No, mentira. Le descuentan igual. Tiene la lista, Pamela. Bueno. Juli, mirá. Los salamines... Le robé la lista a Saúl, pobre, mientras atiende. Juli, los salamines que están colgados ahí, ¿a cuánto los tenés? Tiene ganas de comer. La esperamos, la esperamos. Tiene ganas de comer, no sé. Los salamines, ¿cuánto vas a tarjetas compras o va rolando? Va rolando 700. La esposa de Rolando Graña. ¿Cuánto? Escritora. 4.700 el kilo. Va rolando y trae cualquier cosa. 4.700 el kilo, chicos, el salamines. Esperá que la llamamos a mi mujer para decirles que la picada no sale. Se suspende. Estas son longanizas calabresas. Ok. ¿Cuánto podemos pagar hoy una picada para cuatro personas completas? ¿Cuánto sale ese momento de felicidad? Un poquito de jamón crudo. 10.000. ¿Cuánto nos cuesta? Y para cuatro personas, calcularle más o menos entre 10 a 12.000 pesos. ¡No! ¡Claro! 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 ¿Cómo fue lo que dijo la señora? Y no le pusiste la cervecita. ¿Cómo fue? A la mierda. No, acá le accionó muy espontáneamente. Un amigo que te dice venir con una picada es un hermano. ¡Claro!